Unos calamarcitos, unos calamarcitos que llegaron nuevos, estos calamarcitos no son muy grandes, son calamarcitos de 3 pulgadas y media y que son necesarios cuando vamos por ejemplo a trolear cerca de la costa lo que se llama el inshore trolling, el inshore fishing para los gringos por especies que bien no son muy grandes, por ejemplo los toritos, jureles, pero sobre todo barriletes y todos aquellos pequeños túnidos que conocen con muchos nombres a lo largo y ancho de nuestro país, los platanitos, los bonitos, las choras, barriletes, barrilete negro, barrilete rayado en fin son muchas especies de túnidos, algunas híbridas de ellos que es difícil identificarlos a todos pero todas ellas finalmente comen calamares, cuando vemos las manchas y que vemos los pájaros estos de los atunes es muy frecuente que los atuncitos se alimentan de peces no muy grandes, si ustedes ponen un señuelo muy grande no los toman, generalmente se decantan por presentaciones un poco más pequeñas, incluso yo he tenido que cortar algunas veces las plumas o los pulpos porque son tan quisquillosos que si están tomando carnaditas de 3 pulgadas y traemos un señuelo de 4, no más no lo toman, entonces hay que darle un tijerazo para que queden más cortitas, etc. entonces siempre tener señuelos pequeños en nuestra caja de pesca es una salvación porque un pez, yo siempre les digo lo mismo, un pez chico agarra un señuelo chico y un pez grande si agarra a los grandes pero también los elefantes comen cacahuates entonces si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero un señuelo pequeñito que a un señuelo grande porque si los peces no están muy grandes en la zona donde voy a pescar, si llevo puros señuelotes pues me voy a ver limitado y entonces las oportunidades de pescar no van a ser las mismas que si yo tengo una serie de señuelos pequeñitos que con ellos puedo darme una muy buena divertida y aunque no saque peces muy grandes, que no siempre ese es el objetivo de la pesca porque todo el mundo, yo quiero sacar uno muy grandote, no necesariamente saquen muchos aprendan a pescar y diviértanse, que de eso se trata esto bueno, ya nos veamos un poco, pero estos les digo son señuelitos bastante efectivos translúcidos, es un color bastante bueno porque los calamares son de este color y sobre todo cuando se asustan, los calamares tienen la particularidad de que tienen células que son cromatóforos en su librea, en su cuerpo y entonces pueden cambiar de color y generalmente cuando se asustan adoptan estos colores o tonalidades transparentes para tratar de perderse en el entorno y que no sean atrapados por los depredadores entonces estos colores así transparentes con estos brillos que le dan ciertas señales visuales a los peces son colores bastante buenos, genéricos y que casi siempre nos dan muy buenos resultados suscríbanse al canal, aprendan conmigo a pescar, con todo gusto los enseño para mí es un placer enseñarles a pescar, decirles que puede funcionar porque evidentemente no lo sé todo, evidentemente no todos los señuelos funcionan siempre por ahí en el mercado libre se anuncian gente que dice que tiene señuelos o que son camarones garantía de pesca, eso no existe, eso es una tomadura de pelo ningún señuelo, ya les dije yo, podemos garantizarlo porque depende de muchas cosas un señuelo que es muy efectivo un día puede ser totalmente inefectivo otro día si las condiciones de agua han cambiado entonces no se dejen tomar el pelo de que es que sabes que compre esta rana blanca porque esta rana blanca con azul, hombre es infalible, jamás falla y siempre pesca eso es mentira, tienen que tener una selección de muchas cosas, adaptarse y saber pescar para que entonces podamos decir que un señuelo es infalible no existe el señuelo infalible, existen los pescadores infalibles eso sí y eso se aprende con el tiempo, se aprende con los tips se aprende viendo, se aprende leyendo y sobre todo practicando en el agua y sabiendo que es lo que los peces están necesitando en ese momento entonces no nos despedimos, suscríbanse al canal, vean mis otras publicaciones chequen el mercado libre y llévense su añito de regalo al compartir este video y suscribirse a nuestro canal ¡Gracias!